Así que ya nos acompaña Producción de Stimler, Rock'n'Roll Guaita para el Papos, échale papos Mamones y mamonas, están yo presentes Los echados del reino del rock'n'Roll Échale ganas, échale ganas Black is black Así que también saludos para la rockerita Rivera también que ya nos acompañan Así que enhorabuena Y vos también, vos, buenas saludos también para Las aventuras del buen rock'n'Roll que nos acompañan ya están grabando Para el Momia, para tal Tabo también que nos acompañan Así que vamos desde los Tarros Chopper Esto es Toñito, bailamos Vamos a bailar, vamos a disfrutar, échale que suene rock'n'Roll Agarra tu pareja, agarra tu pareja, bailamos, suena rock'n'Roll Ahí está para la chaparrita de oro, vamos, baila, disfrútalo Para la gente de San Bartolo Ahí está para el Foley y el Joy, amolos Así que están reportando, borrachitos pendejos ¡Gracias! 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 Y luego la gente de San Rafa Así que para Laura y las poderosas que nos acompañan Ahí está para los niños de Iztapalapa para que ya nos acompañan Esto es de parte de la Rockerita Cruz La leyenda continúa insoportables de canteros Esta noche estamos en la sesión de fotos con la abuelita Bayo de Chalco Aquí suena, suena, suena Para las chicas sin filtro en Chile Vamos a bailar Así que ya nos acompaña a producción de Stimler Rock'n'Roll ¡Gracias! 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 Echale ganas Y aquí vamos aquí vamos Y aquí vamos ¡Echale! ¡There está la música de Rock'n'Roll! Disfrútalo Tenita solicitado Es el rock and roll Ríos de Babilonia Mamones y mamonas Échale Ah si Porque ella se sabe que es coger La chica beta El mando lo claro La chica beta hace que la amiga Vini Échale Vini Carry us away in captivity La chica beta hace que la amiga Vini La chica beta hace que la amiga Vini La chica beta hace que la amiga Vini Como dice Sí, para los metafóricos Rock and roll Borrachitos pendejos Valle de Chalco Saludos para Paula Hasta el cielo De parte de Jonas Pura lavandota de Santelena Chimalhuacán Del barrio de los rancheros Santelena De parte de Arche Ah güey Como dice mamones y mamonas De noche y de día Arriba su putería Échale Venga Para Triciclos Nessa Banda De Chimal Saludos para Paola Hasta Caracoles De parte de Arche Saludos para Marco Antonio Velasco Marco Antonio Velasco presente Rock and roll Rock and roll Y toda la banda también que nos acompañan De San Bartolo La gente de Nocualpa Presente Las chicas llamequeras La Rosy y la Lupe Lupe y Rosy Y la famosa Pato Saludos para Mayra Y la pequeña Dulce Marta Martínez Marta Martínez Que sin filtro La Chaparrita de Oro Valle de Chalco La amiga Lore Núñez Y todo el personal que nos acompaña La abuelita La abuelita y sus ríos de Babilonia Rock and roll El Hijo del Rey El Hijo del Rey para ti Es El Hijo del Rey Saco ¡Saco